Te siente ahí, te siente ahí Y no por la dosis de mí Ya no necesito gente Vas a ver lo que tengo enfrente En alta, te voy a tratar de romperte de la Yo no creo en la suerte No hay mucho miedo en el destino Estamos juntos porque sé que se inubó En la que ya no dividimos En secreto nos consumimos Para mí es suficiente Con tal que pueda tenerte exclusiva pa' mí Y para mí es suficiente Con tal que yo me despierte y te sienta ahí Y no por la dosis de mí Ay, pero mami linda Yori Punto A Es grande Lo máximo quisiera aprovecharte Sin pensar que pueda lastimarme Soy masoquista en llamarte Como un cáncer voy a cuidarte Lo máximo quisiera aprovecharte Sin pensar que pueda lastimarte Sin pensar que pueda lastimarte Soy masoquista en llamarte Como un cáncer Como un cáncer voy a cuidarte Como un cáncer voy a cuidarte Para mí es suficiente Con tal que pueda tenerte exclusiva pa' mí Y para mí es suficiente Con tal que yo me despierte y te sienta ahí Con tal que yo me despierte y te sienta ahí Y no por la dosis de mí Y no por la dosis de mí Y no por la dosis de mí En la dosis de mí Como un cáncer voy a cuidarte